Última parada chá, ponte ahí vaina por si acaso aparece alguien Mi loco Daku ya es todo un experto en este juego y yo no sé cómo es esta vaina Papá, yo no soy un experto, ¿no? Yo no tengo que ser cómo disparar, te lo juro, ¿sí? Mátalo, mátalo, mátalo Tiene pistola, loco Diablo Pistola automática Ahí hay alguien más, ahí hay alguien más Me va a morir Y sangrando Oh, mira, mira, mira Loco, ¿tú viste ese que escribió? Dale a Enter, dale a Enter Dale a Enter Y mira el que escribió que se llama Flypain Big Papi, Big Pipi ¿Lo viste? ¿Lo viste ese que se llama Flypik, Big Papi, que sé yo, Big Pipi Oye, pues tú eres normal, te estoy preguntando ¿Qué le pasa a ese estúpido? Mira ese que escribió ¡Wey! Parece otro A ese tipo, ese fue el que me mató y me quitó 200 de chatarra, loco Dile, dile Dile, ¿dónde fue eso, Fly? Pregúntale, pregúntale Él no sabe que tú eres de mi equipo Pregúntale, ¿dónde fue eso? O algo, para que te diga su ubicación Pregúntale algo, lo que tú quieras Vamos a reventarlo, ese pana Uye, consígueme su ubicación ¿Dónde fue eso? Me gusta el español Sí, pregúntale, ¿dónde? Loco, Eduardo Mira, a mi favor, ven acá Escribe al tipo, dile, oye, yo no voy para allá, ya, está muy lejos, dile Pa' que él salga de su casa ¿Entiendes? Pa' que yo no esté esperando Y cuando lo agarremos por ahí caminando, lo reventamos Sam! 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 No, pero tuve ese N, pero fui yo que lo escribí ahí Oye, apague esa luz, apague esa luz, por ahora No puedo, no puedo No me paga, vale Está ahí arriba, mirad, vení Quién? La mansión, la mansión, mirad, allá están ellos, pe Pa' Allá al frente tuyo VAMOS, VAMOS, VAMOS Vamos a buscar a alguien y matarlo Si, si yo creo que si Y tenemos que Que hacer Ni que buscáis a alguien y matarlo Si ellos supieran Si ellos supieran el plan maestro que tenemos Cuando nos regresemos Este debe estar Mira Si Si Vamos, vamos Vamos a matar Antes de irnos a matar quieres ver como se le sale la puerta O al menos Como se le dejamos a la toque Pero si tan listos salgan Si tan listos que salgan Un eternidad después Ya estoy nervioso Ya Si Si De paso se lleva un pico Diablo Oh shit Buen además tienen uno No 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 Vamos para la zona de datos ¿Escuchaste eso? Oye granadas No puedo. No puedo. No, porque tienen que estar yendo el string obligado. Dijabos, se nos perdieron. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Ya lo vi, ya lo vi. No, 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 no. Ya veo uno que ande con un caballo, yo no puedo creerlo. La venganza es dulce. Otra se pegaba, era con bomba de... de la seguridad. Y ahora, ¿eh? ¿Se acuerdan de mí? ¿Eh? ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas? ¡Vamos, coño! ¡Corre, corre! ¡Papá, ese fue el plan perfecto! ¡Nadie puede con el Daku! ¡Nadie puede con el Daku!